¡Eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Vivo confiado en mi llena en la playa Donde ninguno se va ni a salir Salud, querida, querida, eminencia La diferencia es que ya en el soquí Reconocida la vida de este crono Su nombre es Ingega, que ignoran la ley Lo indemnizaron con uno por otro Se volvió loco y dice que no a ley ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora te ayusta a ver cerca de tierra Y escucha la lucha del lobo campeón El profesor y al reguero Ingega Tenga su frente y renuncia a otro ¡Eh!